Remix by XR Riddleon La bomba esta que cholo de plata, 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 plata Pues el culo esta como el de Cardi B Adentro de la España un party Cardi B No toma las carras, la guacha toma del pil Pa' la drolida y bufrofeno pa' allá arriba o tri, gil, gil Y si dices mami, tumba la clan de mami tumba la clan de mami tumba la clan de mami Yeah, ma, esa naga esta pa'l cancha, cancha, cancha Si esta altura que se aganche, cancha, cancha Le doy a ta'queza, cancha, cancha, cancha Tu no pende, basta cancha, ma que se calle Me dijeron que te gusta el CQT Pero por la noche andas pidiendo el pajarano Compré con los chetos, tampoco con los rati ¿Y? Borro es esa bomba, te chuve yo le desplaza, ta... Al tiempo de antes le damos Taca, 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 taca El helicóptero Taca, 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 taca El helicóptero Taca, 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 t Si tú quieres mambo, mambo te doy, si tú quieres mambo, mambo te doy, si tú quieres Me doy, me doy, me doy, me doy, me doy, soy DJ Máquina